Se ha estado avanzando de una forma muy clara y con el propósito muy claro de la extradición. Creo que se ha avanzado en estos meses, no solo haciendo o preparándonos para lo que tenemos que hacer, sino reparando lo que se había dañado durante el otro periodo por las mismas autoridades que estaban protegiéndolo. Entonces, no fue nada más retomar y seguir. Y por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un gran papel en ese sentido y lo ha continuado y se tiene respecto a él y respecto a muchos elementos. ¿Hasta dónde ha llegado la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues a lo que le toca, que es la identificación de movimientos y cuentas, etc. Es la parte que a ellos les toca. Eso es una herramienta, pero eso es donde toca.